¿Qué tenemos entonces en Barricada TV? Vamos ahora a conversar con dos compañeros docentes, los dos son miembros del programa cultural en barrios y circuitos de espacios culturales, dependiente de la Dirección General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o sea que lo tienen ahí, Arnal Lombardi, Ministro de Cultura, como el organismo, la persona que ejecuta en este terreno. Bueno, son Nicolás Gave y Andrés Yazbazdian, ya me va a salir el apellido, a quien lo conozco hace bastantes años, así que ahora nos encontramos, pero nuevamente, desde otros lugares. Y bueno, en principio la idea sería conversar sobre el vaciamiento que vienen denunciando y una situación de precarización del empleo que la verdad es muy lamentable. Luciana. Sí, bueno, yo el apellido no lo voy a repetir tampoco, así que Nicolás y Andrés, en principio preguntarles de qué se trata este programa cultural en barrios y cuál es la denuncia puntual del vaciamiento en cuanto a nivel cultural del gobierno de la ciudad. Es un programa que había nacido en 1984, con la idea de que todos los vecinos de la ciudad tengan acceso en diferentes talleres diseminados en todos los barrios, digamos, diferentes centros culturales con muchos talleres en todos los barrios, los vecinos puedan tener acceso a talleres culturales de una gama muy diversa, sin tener que trasladarse, digamos, a los lugares donde normalmente transcurre la cultura. Entonces, la verdad que es un programa que en ese sentido nosotros queremos mucho, valoramos mucho y defendemos por esta situación de poder hacer que los vecinos a pocas cuadras de su casa se acerquen a tener, no sé, un espacio de dispersión, de aprendizaje, un montón de disciplina. Bueno, y en particular, en lo que preguntaban con respecto a los reclamos, nosotros en este momento, si bien esta situación, nuestra situación de precarización laboral es de toda la vida del programa, bueno, se han hecho movilizaciones durante todo este proceso y en particular en este, nosotros actualmente estamos hace casi 5 meses sin cobrar, digamos, que es una situación que si bien se repite todos los años, porque nosotros estamos contratados, entonces a fin de año se nos acaba el contrato, se nos renueva a principio de año, pero todo ese proceso siempre hace que nosotros en marzo... ¿Hace cuánto tiempo que estás en esta situación que todos los años te pagan una cantidad de salarios todos juntos? Porque me imagino que es el trámite de la factura y toda esa historia, ¿no? Sí, en realidad fue siempre, o sea, antes inclusive se facturaba, después, más o menos a partir del 2006, esta situación mejoró un poco, entonces, bueno, empezamos a cobrar, pero siempre, lo que pasa tanto en la educación como en la cultura, de que pasan 4 meses, entonces tenés que esperar a esos 4 meses para que ahí sí puedas cobrar todos juntos. En particular, en esta ocasión especial, estamos como nunca, o sea, nunca se atrasó tanto y siempre hubo un montón de promesas que hasta ahora no se cumplieron, o sea, que nosotros estamos en la situación de saber que nos dan circulares donde dicen van a cobrar este día, qué sé yo, pero nunca se viene cumpliendo, así que ahora supuestamente el 15 de mayo cobraríamos, pero bueno, más allá de eso, nosotros estamos en una situación de lucha, de asamblea permanente, ya desde el año pasado, pero a la vez no solamente por la consultación de cobre, sino principalmente también porque creemos que solucionar solamente esa situación sería este año y el año que viene lo mismo, o sea, que hay un montón de reclamos más que estamos trabajando. Sí, te quería preguntar, Nicolás, que me cuentes un poco, porque ustedes tuvieron una promesa concreta, o sea, yo me acuerdo hace unos años atrás, ustedes ahí en el blog donde difunden la información, dicen que fue en marzo de 2008, hubo un intento de cierre del 60% de los talleres y obtuvieron una promesa de regularizar su situación. ¿Qué pasó con esa promesa que les hizo el Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad? Como decís, en el 2008 se quitaron el 60% de los talleres y en ese momento todos los talleristas y los docentes salimos a defenderlo con distintos actos, movilizaciones en la Casa de la Cultura y movilizaciones hasta un escrache en la Casa del Jefe de Gobierno y por esa medida, digo, por esa lucha de la gente en la calle restituyeron los talleres. En el 2009 se firmó, el Ministro de Cultura firmó un acuerdo en donde se comprometía a solucionar, digamos, básicamente todos estos conflictos por los que hoy seguimos peleando. Básicamente es el sistema de contratación que estamos teniendo y una recomposición salarial que es inminente porque es paupérrimo lo que estamos cobrando, se está cobrando un docente de cultura, se está cobrando un poco menos de la mitad de lo que cobra un docente de educación. ¿Y de qué manera? Cuando ustedes van a discutir con las autoridades del Ministerio de Cultura o con el Ejecutivo de la Ciudad, con Mauricio Macri, ¿de qué manera, digamos, qué se argumenta del otro lado cuando vos estás haciendo la misma tarea docente y estás cobrando prácticamente la mitad? Yo veo acá sin antigüedad, sin el amparo del estatuto docente, sin poder discutir condiciones mínimas de trabajo. ¿Qué argumento hay? Es insostenible, del otro lado, más allá que sabemos que el gobierno de Macri hizo fundamentalmente en áreas que no son rentables en términos neoliberales, hay una desatención constante, ¿no? Pero digo, ¿cuál es el argumento por el cual explican este tratamiento? Sí, no solo por eso, sino porque si nos ponemos a pensar un poco, digamos, más allá de eso, no son reconocidos, digamos, en el concepto de que uno puede llegar a pedir, bueno, sentarse a hablar con los funcionarios cuando los talleres no son reconocidos, los docentes no son reconocidos como, digamos, como personal de cultura, digamos, queda como un vacío bastante grande en ese sentido. Sí, o sea, nosotros también en las discusiones que se vienen dando sostenemos que, digamos, como decíamos antes, más allá de que esto es una situación histórica, en este gobierno particularmente hay una política decidida a vaciar, digamos, y a privatizar todos los espacios de cultura y de educación, digamos. Entonces, por eso también a nosotros, más allá de las indicaciones históricas, siempre en este caso estamos atentos a eso. Y a la vez, bueno, también en todos estos años se fue dando como una especie de naturalización de nuestra situación, ¿no? Como, bueno, el programa cultural, como otros programas, siempre es más o menos lo mismo. Vos cobras, ya sabes que cobras cuatro meses, ya sabes que no te dan insumos, ya sabes. Entonces, como que uno empieza a naturalizar esa situación, que es otra también de las cosas que nosotros internamente estamos peleando, ¿no? Para nosotros mismos entender cuál es nuestro trabajo. Y primero somos trabajadores, no, allá de ser docentes o la función que cumplamos, somos trabajadores y como trabajadores no podemos tener una situación de no cobrar cuatro meses, no podemos estar trabajando de la manera correcta sin insumos, digamos. Entonces, como que por un lado también se agarran de eso, bueno, igual el programa históricamente siempre pasa lo mismo. En este caso en particular, la excusa es ahora, la última excusa fue que crearon el Ministerio de Modernización. O sea, preferimos que entonces no modernizamos nada, así que es que ese Ministerio de Modernización hizo que se atrase aún más los pagos, digamos, cuando supuestamente la modernización sería para... que es como uno de los caballitos de batalla de ellos, inclusive con la educación, ¿no? Que decían, bueno, esto está muy... vamos a informatizar todo para que... bueno. Entonces ahora eso hizo que se retrase supuestamente aún más. Nosotros ya estamos cansados de que nos prometan cosas, inclusive con firmas del Ministro de Cultura. Por eso es que nos arrastraron a la situación de tener que organizarnos de nosotros y ya no confiar más que en lo que nosotros discutamos y decidamos, ¿no? Porque ya estamos cansados de aspectos de cosas, de cuestiones legales, o sea, de firmas legales, ¿no? No es que nos dijeron de palabras, sino que... Así que bueno, es un poco... Ustedes en este proceso de lucha de hace unos años lograron el apoyo de los vecinos. ¿Qué relación tienen ustedes hoy en esta pelea que están dando con otros estamentos, digamos, de la comunidad educativa, con los docentes, no sé, de las escuelas, de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? ¿Hay una relación o no? Estamos intentando forjar una relación. En principio lo que estamos intentando es unirnos de vuelta, de alguna manera, porque el modo de acción que tiene el macrismo es muy conocido, funciona como si fuera una empresa, entonces lo que hace es dividir a los trabajadores y de esa manera poder aplicar las políticas culturales que ellos creen. Entonces, lo que nosotros debemos, y es tarea nuestra en este momento, organizarnos nuevamente, cosa que se está dando en los distintos centros culturales, son 36 centros culturales que funcionan en todos los barrios de la capital. Así que es difícil organizarse en un centro cultural, eso multiplicado por 36. Ahora, te hago una consulta con estos cambios a partir del año pasado en cuanto al régimen de las comunas. ¿No hay algún tipo de influencia? Digo, deberían ser espacios de discusión barrial en el cual, a partir de ahí, salir a discutir, digamos, punto por punto y barrialmente, ir a discutirle al gobierno de la ciudad. ¿Hay alguna relación con eso? Convengamos que todas las comunas son del PRO. Sí, no sé si todas, pero de una gran mayoría. Por lo tanto, me parece que eso es un indicador de que las comunas en este momento, por el momento, no... Igual nosotros, por eso, como comentábamos... Igual hay algunos comuneros que por ahí pueden ser más permeables a sumar su apoyo a luchas de este tipo, porque en este sentido recién están empezando a realizarse con mucho retraso las primeras asambleas de los consejos consultivos o las asambleas donde los vecinos se juntan a debatir y es un buen espacio también para plantearlo y arrancar ahí como reivindicación, por lo menos el apoyo de cada comuna... Digamos, como que en el lugar, más allá de que tengan la mayoría en el lugar donde vas a discutir, se la puedes dar vuelta y al final capaz terminamos haciendo que ellos mismos tengan que ponerse a la cabeza de estos reclamos, ¿no? Sí, nosotros, tomando un poco lo que decía Nico en la pregunta, o sea, es algo que nosotros estamos trabajando en todo eso, estamos inclusive aprendiendo en este proceso, o sea, lo que decía Nico justamente, partimos de primero de organizarnos internamente, o sea, hay profes que cuando pasó esto del intento de cierre, un montón de cosas, de no cobrar, hay docentes que hace 15 años que no cobraron nunca antigüedad, digamos, que ya hace 15 años que están en el programa, por decir un ejemplo, entonces, a veces pasa que, bueno, tenés capaz como docente tres alumnos particulares y terminás cobrando más que lo que te puede... Entonces decís, bueno, que yo, llega un momento que no lo sostenés, entonces hubo una descomposición del programa que hace que nosotros, por suerte este año, sentimos que hay una organización que está creciendo mucho, o sea, hay mucha movilización en los centros, estamos recibiendo información constante, las asambleas empiezan a ser masivas, y bueno, además de eso, también es como que nosotros, a partir de ahí también nosotros empezamos a expresar en otros ámbitos, inclusive hoy acá, por eso, bueno, agradeciendo que nos dan esta posibilidad, en todos los espacios donde creemos, inclusive en la legislatura, nosotros estamos trabajando por un estatuto que nos contemple como docentes de cultura, y bueno, obviamente tenemos que hablar con asesores y legisladores, con legisladores, del signo político que sean, tratando de, bueno, de que se contemple nuestra situación, así que ese trabajo es un trabajo arduo que estamos dando tanto hacia adentro como hacia afuera, lo más que podemos, y es un aprendizaje constante todos los días. Bueno, una última pregunta, sí, pregunta para cerrar, que sería, digamos, qué se hace, cuál es la oferta de los talleres, cuáles son los talleres que se desarrollan dentro del programa cultural en barrios, y con qué cosas se pueden encontrar los vecinos que, digamos, que ameriten también que los mismos vecinos de los barrios puedan tomar esta propuesta, hacerla propia y defenderla como ya lo hicieron, digamos, y ahora por ahí pelear por más, por la legalización, en definitiva, del trabajo que están haciendo ustedes. Sí, a mí me gusta cambiar el término ciudadano por vecino, pero bueno, los ciudadanos pueden... Ciudadano en vez de vecino, decís. Totalmente. A mí no me gustan ni ciudadanos ni vecinos, pero bueno. Está bien. Venimos de una asamblea en la Comuna 5 y eran todos vecinos, 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 pero bueno, es todo un concepto, ¿no? Porque vecino no es lo mismo que ciudadano, pero tampoco es lo mismo que pueblo. Entonces, es toda una cuestión semántica que es importante. Dale. No, se puede practicar muchísimas actividades, desde musicales, teatrales, hasta de juegos hay en los centros culturales, o sea, hay muchas actividades plásticas. En este momento los plásticos están armando todos los carteles que son los que van a utilizarse en la nueva movilización que está programada y está organizándose para el 30 de mayo en la Casa de la Cultura. Esto es Avenida de Mayo, el 500. Y, bueno, muchísimas propuestas que la gente puede acercarse a participar en. Esto funciona en espacios, en escuelas, la mayoría, en contraturno, es decir, desde las 6 hasta las 9 de la noche. Sí, son casi 600 talleres, así que te vas a encontrar de todo. Y por eso, justamente, sí, son talleres, la verdad que nombrarlos sería por eso. No es que hay, cada profe tiene su disciplina y propone talleres que son aprobados por la coordinación. Y, bueno, la verdad que funciona por eso este año. Hay como más de 40.000 personas anotadas en los talleres, o sea, que es un programa que lleva bastante. Bueno, y como decía él, las próximas actividades... Sí, que tiene demanda, ¿no? Que tiene demanda, a pesar de que, por eso, no está bien difundido, que podría estar mucho mejor difundido, con muchas más herramientas, se mantiene, gracias a esto, al trabajo de los docentes, de los vecinos, digamos, se mantiene año tras año. Y justamente una de las actividades que estamos proponiendo es para el 30 de mayo, respecto a esta pregunta que hacían, cómo ampliar nuestra llegada, es esto, de hacer un festival del 30, donde nosotros vimos que hay una situación que se repite, no solamente a nuestro programa, sino que es generar en un montón de programas educativos o de cultura. Entonces, nuestra convocatoria es, no solamente hacer una actividad a nosotros, sino a todos aquellos que sientan esta... La consigna sería en defensa de la educación y la cultura pública. O sea, como una consigna amplia, que incluya a todos los espacios que seguramente lo crean necesario. A veces es difícil unirse, digamos, en una actividad. Pero bueno, eso, ha tirado la propuesta y estamos en este proceso de contactarnos con toda la gente que conozcamos. Bueno, está hecha la invitación. El 30 entonces es la movilización. El 30, miércoles 30. Exactamente, a las 17 horas. Les agradecemos mucho la entrevista. Al contrario. Volvemos en el próximo bloque.